Hoy día vamos a realizar una nueva testnet que se llama gcucoin.app Por realizar esta testnet podemos obtener algunos POAP e inclusive podríamos obtener el pase de Oguch Por lo tanto hoy día te voy a llevar en el paso a paso para que podamos realizar toda esta testnet y así obtener POAP y también algunos roles en Discord Pero antes de comenzar, bienvenido al canal, soy el Lunax Y si el vídeo te aporta valor, recuerda dejarme un like o un comentario para saberlo ¡Comencemos! Bueno amigos, recuerden que todos los links van a estar en la descripción Recuerden que esto es una testnet, por lo tanto no necesitamos plata real Sino que necesitamos tiempo para poder realizar las actividades Lo primero que vamos a necesitar para poder realizar esta testnet es estar conectado en la red de prueba GoEarly Y también vamos a necesitar por lo menos 0.8 GoEarly Ethereum En caso que tú no tengas token, la mejor opción para poder sacar esto es venirnos a esta faucet Donde nosotros vamos a minar el token Literalmente aquí ponemos nuestra dirección, hacemos el captcha y esto va a empezar a minar Así que en obtener esta cantidad de token te va a demorar alrededor de una hora, hora y media Si tú conoces otra forma de obtener token más rápido me lo puedes dejar en los comentarios Una vez que tengas los tokens disponibles en tu billetera, recién vamos a empezar a hacer la testnet Así que ahora nos vamos a conectar, vamos a unir nuestra metamask Debemos dar los distintos permisos Y una vez que estemos conectados vamos a venir aquí a préstamos Lo primero que debemos hacer es depositar y vamos a depositar el Ethereum que tenemos Así que seleccionamos Acá nos va a pedir que aceptemos un mensaje en el cual se va a abrir nuestra billetera Y debemos firmar ya para completar todos los permisos y comenzar a hacer esta testnet Ahora aceptamos los términos y condiciones y ahora sí vamos a poder operar Lo primero que necesitamos hacer es depositar, en este caso yo voy a depositar 0.9 Ethereum Y ahora simplemente ponemos depositar, acá como se fijan hay tres pasos que hacer y este es el primero Seleccionamos, ahí ya hemos pasado por el primer paso, vamos a volver a seleccionar Y acá se va a abrir nuestra billetera y vamos a tener que confirmar Recuerden siempre dejar un poco de Ethereum en su billetera para pagar las distintas comisiones de esta red Ahora debemos esperar que se complete el proceso y llevamos recién en el paso 2 Así que nos faltaría hacer uno más Una vez que el proceso se completa van a poder seleccionar el botón Y va a partir el nuevo proceso, o sea la tercera parte, así que descendemos y vamos a poner confirmar Y ahora nos pide que creemos la baul, que es el tercer paso, así que nuevamente ponemos confirmar Se va a abrir nuestra billetera Metamask y como siempre debemos confirmar Ahora simplemente debemos esperar que se complete el proceso Una vez que el proceso se completa va a decir que vayan a su bóveda, lo seleccionan Y aquí van a ver que han creado su bóveda, en este caso yo he creado la 9.29 y por acá se puede ver lo que hemos depositado Acá lo que deben hacer es tomar un print de pantalla Por lo tanto tiene que salir toda esta información, que se vea lo que han depositado, su bóveda y también su dirección Una vez que hayan tomado este print de pantalla, ahora vamos a continuar Lo que vamos a hacer es seleccionar acá arriba y vamos a escoger el token GSUC Seleccionan y va a cambiar el apartado y acá lo que debemos hacer es pedir 520 GSUC Este es el monto que tienen que pedir sí o sí, aparece estipulado en la guía Por lo tanto ponemos 520 y ahora vamos a confirmar esta solicitud Acá nuevamente nos va a pedir que confirmemos y ahora se va a abrir tu billetera Metamask Y como siempre vas a tener que confirmar la transacción Debemos esperar que el proceso se realice Una vez que el proceso se completa cambia la página y se van a poder dar cuenta que arriba cambian los botones Y ahora vamos a poder pagar este préstamo que hemos solicitado Pero como ya se cobran algunos pequeños intereses Vamos a necesitar más del token GSUC para poder pagar la totalidad Para ello vamos a tener que venir a Uniswap Este va a estar en la red de prueba Por lo tanto vamos a conectar nuestra billetera Vamos a unir la Metamask y como ésta se encuentra en la red de prueba Goerly Uniswap también va a estar unida a esta red Ahora vamos a necesitar adquirir el token Por lo tanto este contrato que está acá lo van a copiar Se los voy a dejar en la descripción y nos vamos a venir a Uniswap y lo vamos a pegar acá Porque este es el token que necesitamos recibir Acá después de unos segundos te va a mostrar que aparece el token, el que queremos Lo único que necesitamos hacer es adquirir uno más para poder pagar las comisiones ante cualquier cosa Con uno en todo caso te va a sobrar Ahora vamos a poner confirmar Vamos a hacer este intercambio Estos tokens en la billetera Confirmamos la transacción Y una vez que se haya realizado te tienes que fijar que ahora vas a tener 521 Por lo tanto vamos a poder pagar el préstamo Nos devolvemos a la página y ahora vamos a seleccionar pagar Y vamos a pagar el total, o sea los 520 que habíamos solicitado de préstamo Y acá abajo va a aparecer pagar Comenzamos el proceso Acá lo debemos dejar igual y debemos continuar Y ahora se va a abrir tu billetera Metamask Y como siempre vas a tener que pagar la comisión para que se realice esta acción Así que ahora simplemente hay que esperar Una vez que la primera parte se haya realizado Debemos continuar con el proceso Se va a volver a abrir este menú Y vamos a bajar hasta el fondo para confirmar por segunda vez Para que se realice todo el proceso Nuevamente se abre tu billetera Y vamos a tener que confirmar la transacción Ahora simplemente hay que esperar Y bueno amigos, una vez que la transacción se realiza Terminamos acá Y lo que debemos hacer es venir nuevamente a nuestras posiciones Y acá nos vamos a ir nuevamente a nuestra bóveda Pero ahora en vez de depositar Vamos a solicitar retirar Y como pueden ver acá están todos los Ethereum que había puesto Así que ahora vamos a retirar esta liquidez Ponemos confirmar Como siempre se va a abrir tu billetera Metamask Y debes confirmar la transacción para que podamos retirar nuestros fondos Ahora simplemente hay que esperar que se confirme esta transacción Y una vez que la transacción haya terminado Puedes abrir nuevamente tu billetera Y te vas a dar cuenta que van a estar depositados Todos los tokens que habíamos aportado a esta página Así que hasta acá hemos terminado de utilizar el protocolo Pero quedan varios pasos Ahora lo que vamos a hacer es venir al Discord de este protocolo Vamos a aceptar la invitación Recuerden que todos los links se los voy a dejar en la descripción Cuando estemos aquí adentro vamos a tener que verificarnos Seleccionamos el canal que está acá al lado Y acá vamos a seleccionar verificarnos Acá nos pide que nos verifiquemos con captcha Así que seleccionan el link Y esto los va a transportar a otra página Acá en la parte de arriba nos pide que nos loguemos con nuestro Discord Seleccionan Y tenemos que dar esta autorización Ahora les debería aparecer este símbolo aquí que es un captcha En caso que no les aparezca Tienen que volver al Discord Y volver a seleccionar el link Y hacer el proceso que les acabo de mostrar Cuando les aparezca esto Simplemente hacen el captcha En este caso me pide que seleccione todos los erizos Y una vez que el captcha pasa Cambia a esto y dice que ya estoy verificado Así que podemos cerrar Nos devolvemos al Discord Y van a ver que se han abierto todos los canales Y acá nosotros debemos venir al canal que dice feedback Acá debemos pegar el print de pantalla Que les dije que había que tomar Y también vamos a tener que pegar la dirección de nuestra billetera Por lo tanto abrimos nuestra metamask Copiamos la dirección Y enviamos lo que es el print de pantalla Con nuestra dirección de billetera El hacer esto nos va a permitir que nos puedan enviar los POAP Para que así podamos obtener roles aquí en Discord Ahora también nos vamos a venir a Will Donde podemos obtener más roles en Discord Y acá están las acciones que tenemos que hacer Cuando nosotros ingresemos Conectamos nuestra billetera Acá nos va a pedir que unamos nuestro Twitter Cuando seleccionan deben dar los distintos permisos Y una vez que pase deben también seleccionar el nombre Para que los podamos seguir En este caso vamos a poner seguir Y al mismo tiempo vamos a aprovechar acá el primer tweet Lo que debemos hacer con este es darle un me gusta Lo vamos a retweetear Y también deben aquí en comentarios Enviárselo a tres amigos de ustedes Para ello recuerden que tienen que poner el arroba Y el nombre de su compañero Y luego simplemente ponen enviar Y como pueden ver aquí se ha puesto un punto verde Indicando que ya estaríamos listos Y ahora abajo nos pide que conectemos nuestro Discord Esto es importante porque los roles se asignan a través de Discord Por lo tanto acá vamos a autorizar Y una vez que se actualice Aquí también va a aparecer verde Indicando que ya hemos obtenido este rol Ahora que ha validado el rol Podemos descender Y hay otros roles en los que tenemos que hacer pequeñas actividades Por ejemplo acá nos pide que en nuestro perfil Polgamos esto en el nombre Entonces lo vamos a copiar Nos devolvemos a nuestro perfil de Twitter Apretamos editar Y lo debemos pegar en el nombre Antes de que lo cierren Nos vamos a devolver a Duel Y acá también nos pide que copiemos esto Pero en nuestra biografía Entonces lo seleccionan Y acá abajo lo vamos a pegar En la biografía Y ahora sí ponemos guardar Una vez que hagan eso se pueden devolver Y como ven ya tenemos dos roles activados Y solamente nos faltarían dos Pero acá nos faltan los PoApp Que es por lo que estamos participando Y que nos deben enviar en algunos días Y estos roles los vamos a poder activar Cuando eso nos llegue Además ahora que ya tenemos estos roles cobrados Debemos activarlos con este botón Para que estos beneficios se trasladen al Discord Y así queden reflejados como un rol para nosotros Acá deben esperar Va a salir este cuadro verde Lo que indica que ya estaríamos listos De hecho si nos devolvemos Y vemos nuestro nombre Al seleccionarlo va a haber cambiado a morado Y van a ver que tenemos los nuevos roles Por lo tanto estaríamos bien Ahora lo único que nos falta Es llenar este formulario Al llenarlo vamos a estar participando Por el pase Oguch El cual nos puede dar múltiples beneficios a futuro Esto es sumamente fácil Tienes que poner tu nombre Tu correo Tu dirección de Twitter También tienes que poner tu link de Discord Debes poner tu wallet de Ethereum En la cual deseas recibir el posible pase Que vamos a ganar Por último nos pregunta Si GUSDC Coin está apegado al dólar En este caso no Y al final solamente hay que responder sí Y enviamos el formulario Bueno amigos Y con todo lo que te he mostrado Hemos terminado la testnet Y ahora simplemente hay que esperar Que nos envíen nuestros POAP Para cobrar los roles Y también que podamos ganar el pase Oguch Para que a futuro tengamos beneficios Como siempre Si el video te aportó valor Recuerda dejarme un like O un comentario para saberlo Y si quieres seguir aprendiendo Sobre otras testnet Y posibles iDrop Te dejo una carpeta por acá De mi parte Me queda agradecer que hayas visto el video Éxito Que estén muy bien